un estilo sobrio y que nos llame tanto la atención fue un poco frío después del canto del himno nacional argentino como que se veía toda la cuestión tensa y algo para la gente los nocheros no cantaron el tiempo ¡Pleba! ¡No! ¡Jodeme! había instrumentos que no sonaban en el escenario principal de la Plaza Independiente el del bombo, por favor lo que sí me llamaba mucha atención y creo que era un espectáculo que se tenía que dar en el año pasado que festejaban los 200 años de la Paz era de recargar esos detalles pero me parece que pasa por ¿cómo lo puedo decir? llega un año especial por ejemplo como el Bicentenario y después ¡chao! lo mismo pasó desde la parte ceremonial y protocolar estaba más lindo, más organizado estaba más entilizado o sea porque era el Bicentenario de la Paz y estaban con los pobres entonces acorde este año en vez de recargar porque cumplió en los 175 años la Bicentenario del Carmen en la ciudad de Juan Isá la capilla en la iglesia, perdón así que... Bueno y por otra parte para concluir el tema que el día de la Paz se ha organizado a nivel crucefe en el Carmen